La cuarta edición de la Semana de Documentales de Beijing que comenzó el martes está en pleno apogeo. La edición de este año trae 54 documentales seleccionados y una serie de exposiciones, seminarios y eventos culturales a la capital. En un foro temático de este jueves, grandes nombres de los servicios de transmisión del país se reunieron para discutir cómo producir documentales que atraigan a la generación Z. Cuando se trata de documentales, mucha gente piensa en películas o series educativas que son demasiado densas para mantener la atención de los espectadores. Sin embargo, para servicios de transmisión como Bilibili, Yoku e Ichi, los documentales son la mejor manera de ganarse a los usuarios, especialmente a los más jóvenes, si sabes lo que realmente les interesa. Como parte del foro temático de la Semana de Documentales de Beijing de este año, representantes de estas empresas han venido a compartir sus historias en el Museo del Monumento del Milenio de China. Bilibili, que comenzó como una plataforma de transmisión de vídeos de animación japonesa, cómics y videojuegos, ha contado en los últimos años con un gran historial de éxito en la distribución de documentales entre las generaciones más jóvenes, como la generación Z. Las series de éxito anteriores en la plataforma incluyen la historia de los Chuanar, los populares kebabs a la parrilla, que se han visto más de 200 millones de veces durante las dos primeras temporadas. Los documentales distribuidos a través de nuevas plataformas multimedia ofrecen, más que nunca, interacción entre la audiencia y el equipo de producción. Por ejemplo, algunos espectadores crearían pegatinas o reproducirían clips de nuestros documentales de nuevas formas y esto atraería más atención a la serie. Es una sucesión positiva. Al contrario de lo que se puede pensar, Chu reveló que los espectadores jóvenes se sienten igualmente atraídos por temas como la historia y la artesanía tradicional. Un buen ejemplo es el documental de dos temporadas de Bilibili, que ha adoptado un ángulo diferente sobre figuras históricas, como traer el lado gourmet del poeta Xu Shi. Y la tecnología también ayuda a aportar una nueva perspectiva y un enfoque moderno a los documentales. Los métodos creativos de narración, como lo que hicimos con The Legend Hunters, pueden dar a los documentales una nueva apariencia para enganchar a las generaciones más jóvenes. Los minijuegos móviles se mezclan en The Legend Hunters como una forma de explicar la metodología arqueológica y la ciencia relevante para este sitio. En un futuro próximo podríamos ver más documentales interactivos o incluso algunos diseñados específicamente para pantallas verticales. La Semana de Documentales de Beijing, que durará hasta el próximo martes 22 de septiembre, también verá el lanzamiento de documentales de calidad y proyecciones temáticas. CGTN en español.